Nuestro objetivo es que este proyecto, una vez que tengamos sus resultados, analizarlo y si son tan buenos como esperamos, hacer la inversión para conseguir que sea dentro de las plazas del municipio. Actualmente en el municipio hay 300 plazas de movilidad reducida. También, en paralelo a este proyecto, hemos hecho un gran proyecto de análisis y aparcamiento de la ciudad, entre ellos de las 300 plazas de movilidad reducida, la hemos transformado de forma digital, está en nuestra modulación digital y se han cargado en la base de datos de la solución Park4D. Es decir, que aparte de tener las 5 plazas de prueba piloto, tenemos las 300 plazas a través de proyectos de movilidad saludables, proyectos más beneficiosos de movilidad, que en la zona de zonas de baja emisión hay muchas más cosas, entre ellas análisis del aparcamiento de la ciudad y ya tenemos analizado en detalle y sabemos en un mapa qué plazas de movilidad reducida hay en la ciudad. Solución para facilitar el aparcamiento a personas con movilidad reducida, puesta en marcha por la empresa Soluciones de Movilidad Especiales. Park4D es una plataforma completa, la primera en Europa que soluciona a 360 grados toda la problemática de aparcamiento para personas con discapacidad. Por un lado, el usuario, a través de una app, puede saber más de 300 ciudades, entre estos Molina de Segura, en más de 45.000 plazas, principalmente en España, ya en ocho países de Europa, la ubicación de la plaza y si el ayuntamiento ha puesto también sensores, también se sale preocupado. Te conduce hasta la plaza y puede enviar incidencia si ve a alguien que ha aparcado o no. Esta incidencia le puede llegar la policía. Por otro lado, el ayuntamiento, la policía, dispone de una serie de herramientas para tener estadística de uso de la plaza, planificar correctamente dónde ponerla y luego las alertas que hemos comentado para poder evitar que la gente pueda aparcar de forma impropia. Es una forma de controlar también el mal uso que se hace de estas plazas. El arranque del piloto en Molina de Segura ha tenido lugar en esta jornada celebrada hoy. Sí, para nosotros la verdad es que es importante poder formar parte de este proyecto piloto. Es importante formar parte de estas cuatro ciudades de la región de Murcia que vamos a intentar, primero, facilitar a las personas con movilidad reducida el aparcamiento y luego también poder o intentar que aquellos que hacen un mal uso no lo hagan. Yo creo que realmente es una aplicación muy positiva, muy positiva para el municipio y lo que muestra una vez más el compromiso de este equipo de gobierno por la movilidad reducida, por las asociaciones o las personas con discapacidad. Es decir, realmente estamos en ese ámbito trabajando y esto es un pasito más, que ese pasito se une a la importancia de la digitalización y sobre todo la modernización del municipio que yo creo que al final también es una de nuestras apuestas en las cuales se está trabajando.